La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poder... Qué gustoso conversar con el doctor Gabriel Glomboski, asesor de Cabana San Marcos. Recién terminan su remate aquí en Margarita Belén y ya están encaminados para la realización de este remate de selección rústica que se va a realizar en Quitilipi. Bueno Gabriel, dos o tres detalles sobre esta gran venta. Bueno, el remate de Quitilipi, perdón, el de Margarita Belén que acabamos de terminar, la verdad que fue un lindo remate, muy ágil, como siempre característica de la gente de Colombo y Magliano. Vendimos muy bien los toros, las vaquillas, las hembras, vendimos tres vaquillas, una ternera y dos de elite, se vendieron bien. La verdad que la mayoría de los compradores son gente ya, compradores residentes como se dice, gente amiga, casi todo, o sea el 80% por lo menos. Y un lindo remate, nos ayudó un poco el clima, que teníamos miedo porque el día anterior fue un calor terrible, había pronóstico de lluvia, a la mañana estuvo muy lindo. Y sí, terminamos el remate con viento azul y una lluvia bastante frío hizo, pero bueno, nos ayudaron, salió bien eso, muy bien. Lo que hicimos hoy fue la preparación para nuestro remate del día de octubre en Quitilipi, creo que llevamos una muy buena torada, quizás un poco menos que otros años, porque bueno, por ahí le damos prioridad más al Brangos en esa zona. Y vamos a llevar alrededor de 20 toros, Brasford, creo que la mejor torada que llevamos hasta el momento, sobre todo un toro cabeza muy bueno que había ido a la nacional. Escribilo por favor Gabriel, porque realmente me encantó ese toro. Bueno, el toro cabeza es un hijo de ram, un hecho por embrión, por transferencia embrionaria, por una vaca, una donante nuestra, una de las mejores donantes, la 100 que viene por Magno. Un toro que nació con bajo peso en la ser y tiene un desarrollo como vos lo viste, hoy está alrededor de 950 kilos, no lo pesamos, pero es un toro importante, moderado, muy ancho, con mucha musculatura, que se desplaza bien, vos lo viste como se mueve, impresionante, con buena circunferencia, muy linda antiojera, buena pigmentación. Creo que es un toro súper importante, estoy seguro que aquí en Quitilipi nunca llevamos un toro así, así que bueno, espero que lo sepan valorar a la gente. Hay que andar para encontrar un toro así, yo diría que es medio paradigmático, casi ideal, racial, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho, es el toro que uno apunta a hacer, ¿no? Ojalá todos los toros puedan ser de este nivel, un toro con una caracterización racial importante, con muchas virtudes, la verdad que tiene. Nos gusta muchísimo. Y bueno, hijo de nuestro toro también de Ram, que a nosotros nos dio muy bien, muchísima clase. Y como te digo, creo que, y sin demora a equivocarme, que es el mejor toro que llevamos hasta ahora, todos los remates que venimos haciendo en Quitilipi, ¿no? También se va a ofrecer un torazo, un colorado, ¿no? Que empezando, como hacen muchos criadores de la zona, mirándolo desde abajo hacia arriba, ¿no? Por donde lo mires no tiene falla. Sí, totalmente. El colorado, como vos decís, es un torazo súper correcto, súper correcto, impecable, de línea inferior, línea superior, ancho, profundo, con clase, un toro que no tiene ningún problema. Es más, ese toro fue, es propio hermano de un toro que está en el SIAP, que ya hay crías y que está dando muy bien, que ellos lo apodaron en Curri, que nosotros lo usamos bastante y en otros campos sabemos ya de la producción muy buena. Este toro es propio hermano y fue integrante del gran campeón conjunto ternero de hace dos años. Y él salió tercer mejor individual de lote en esa misma expo. El año pasado vendimos un hermano y, bueno, nos reservamos este para que a veces de remate este año. Y la verdad que un toro imponente. Las últimas veces no entró en la manga para que entre, tenemos que hacerlo ayunar, qué sé yo. Así que, pero está alrededor de entre 950 y 1000 kilos, digamos. Creo que es un toro muy, muy importante también. O sea que los dos cabezas, nos vamos bien armados este año, ¿no? Lo repetimos varias veces, ya lo hemos dicho en la nota que hicimos aquí mismo hace poquito tiempo, pero creo que vale la pena decir, ¿no? Toda esta hacienda que se va a vender, todos estos reproductores, han sido inmunizados contra la garrapata, naturalmente, diría. Sí, sí, totalmente. Acá hay una zona gravísima de garrapata. Por suerte para el comprador, no tanto para nosotros. Se trata siempre de combatirla, de mantenerla, obviamente que no la puede erradicar. Entonces los animales que salen de acá, la verdad que, no sé, obviamente que tienen todas las garantías, pero no tendría que tener ningún problema con respecto a la garrapata, tristeza, digamos. Este año, otra cosita que debería agregar con respecto al Brasford, sobre todo, digamos, tres terneras elite, dos terneras y una vaquilita, digamos, de 15 meses. Yo creo que excepcionales también. En realidad estamos llevando un poco más de hembras elite, porque llevamos pocas hembras adultas preñadas. Entonces, bueno, una forma de compensar, llevamos esas hembras, que también creo que, no sé si llevamos otra vez esa calidad de hembras, ¿no? Eso como para una cabaña, diría, ¿no? Un material, diría, para quien tiene cierto grado de exigencia, ¿no? Yo creo que sí, que son hembras, para mí son hembras que tranquilamente pueden ser donantes o madres de plantel, digamos, superiores. O sea, la rusticidad, por ejemplo, ¿no? La puesta a punto de un reproductor que salga justo ya como para dar servicio, que no tenga excesos. Porque a la gente también le gusta ver al animal que la genética se le haya expresado. ¿Cuánta conjunción de cosas? Sí, obviamente los toros son, como vos sabés bien, nacido y criado en estos campos, son campos duros, pero se los viene preparando hace tres o cuatro meses para poder llegar a esto. Si no, no llegamos. O sea, hoy están comidos, están muy bien, vos los viste, están puestos como para ir al remate hoy. Y como se nota la buena recría, ¿eh? Y la buena recría, sí, sí, totalmente. La buena recría acá se le da prioridad el primer invierno, más que nada. Eso es otro dato que me voy a decirte. Este año llevamos todos los toros... Iría un toro solamente de dos años, el resto son todos toros de tres años, que es también otra exigencia, otra cosa que nos está pidiendo la gente. ¿Toros hechos? Todos los hechos, claro, justamente para no tener problema ese y llevarlo al campo y que no se hagan, no se rebajen tanto los bichos, no sientan tanto. Esa es otra ventaja de que llevamos otro año, los toros de tres años que llegarían estarían aptos como para dar servicio, ¿no? Días de octubre, entonces, la sociedad rural de Quitilipi y a través del martillo ahí de Juan Pedro, de Enano, los muchachos del Colombo y Magliano, será otra gran fiesta ganadera. Desde ya les anticipo suerte porque realmente les felicito, una mercadería de un gran nivel y da gusto, me parece, y comparto contigo esa satisfacción, ¿no?, de ofrecer algo bueno. Sí, sí, la verdad, los esperamos con toda confianza, con toda la ansia y de recibirlos a todos. Y sí, que sea una fiesta, que les guste la hacienda, creo que va, el que están todos invitados y al que vaya, creo que va a estar contento. La ausencia long, cotear es su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie, si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser.